Música Voy a hablar, voy a decir tres cositas y ya los dejo La primera que hubo grandes o con algunas grandes diferencias de pensamiento, de pensar de cómo uno hace las cosas porque siempre la gran diferencia está en construir, en arriesgar en tomar decisiones, en estar adelante de un plantel y esa es la gran diferencia que tengo con muchos de ustedes y la más cercanía es el resultado donde ustedes ahí son muy buenos y yo no tan bueno pero siempre hubo mucho respeto de su parte y de mi parte a veces si uno ha hecho o ha dicho algo nunca fue solamente defiendo de una manera esta profesión defiendo a mi jugador y defiendo la institución y a veces la defiendo de esta manera pero le agradezco, le agradezco por el respeto que me ha mantenido y espero que ustedes sientan que yo también los respeté que yo creo que sí La segunda es a a una señora que se llama Marta Ramírez que me, de las tantas cartas que recibí esta señora es de Rosario o es hincha de Newell y me dijo cosas muy fuertes y cosas que la verdad hacía mucho que no o por lo menos que no me digan cosas tan tan lindas así que en el lugarcito que esté le agradezco mucho y segundo a la gente que me hizo también hoy vivir una una noche linda que dio que me dio paz y cariño a mi corazón así que bueno encantados a todos que tengan una muy feliz fiesta que la pasen lindo que termine bien el año y le deseo lo mejor hasta luego ¡Gracias!